Hola amigos, bienvenidos a Mérito Empresarial, la plataforma de encuentro de la academia y el empresariado de la región Caribe. En medio de esta emergencia sanitaria son muchos los retos que estamos asumiendo en la vida diaria, los medios de comunicación también. Lo importante es que estamos aquí para contarles las buenas noticias del sector empresarial, los retos que están asumiendo y también la innovación de muchas empresas. Bienvenidos. Iniciamos contándoles que la Universidad Simón Bolívar ha lanzado la campaña Juntos Hacemos Más que convoca a empresarios y a la comunidad para fortalecer el laboratorio de genética que tanto ha aportado frente a esta emergencia sanitaria. La meta es pasar de 4.000 a 24.000 pruebas mensuales contra el COVID-19. El Laboratorio de Genética y Virología de la Universidad Simón Bolívar fue puesto a disposición de la ciudad con el fin de contribuir a tener una mayor capacidad de respuesta ante la emergencia sanitaria, demostrando la importancia del trabajo colaborativo para la búsqueda de soluciones a los problemas que afecten a toda la ciudadanía. Nosotros acá en la universidad, los profesores con capacidad y entrenamiento de biblioteca molecular hicimos eso. Cambiamos nuestra rutina y nos vinimos para el laboratorio para poder contribuirle a la ciudad. Pero también aportamos hablando en los medios de comunicación, informando las decisiones correctas. La universidad recientemente realizó el lanzamiento de la campaña Juntos Hacemos Más, cuyo objetivo es recaudar fondos a través de donaciones que permitan la compra de equipos para aumentar la capacidad de procesamiento de pruebas de COVID-19 que se realizan en el laboratorio. El laboratorio ha decidido y la universidad ha decidido participar en una campaña en busca de recursos. Entre más pruebas se hagan, es más beneficioso para todos. Entre más sepamos quiénes y dónde están los que están contagiados, se puede prevenir la propagación. Esta es el área de virología de la Unidad de Genética y Biología Molecular de la Universidad Simón Bolívar, donde se procesan pruebas de COVID-19 para Barranquilla y el Atlántico. En este laboratorio hemos invertido más de 8 mil millones de pesos que nos permiten actualmente procesar un promedio de 4 mil pruebas de este virus al mes. Pero nos preocupa el bienestar de los barranquilleros y de los atlanticenses. Y queremos ampliar la capacidad de este laboratorio para realizar por lo menos 10 mil pruebas mensuales. Hoy necesitamos de tu colaboración para alcanzar esta meta. Ayúdanos a ayudar. Por tu familia, por nuestra ciudad, por nuestro país. Cada aporte suma. Juntos hacemos más. Esta emergencia sanitaria ha planteado importantes retos para todos los sectores de la economía. ¿Cómo responde la pequeña y mediana empresa ante la situación? No nos cuenta la presidenta del gremio, Rosemary Quintero. La situación de la MIPIME frente a la pandemia, pues como todos los sectores, ha sido un tema bastante complejo. Nadie se esperaba. Nos ha tocado reinventarnos con muchas preocupaciones, más que todo de liquidez, por las decisiones laborales que se deben tomar, que no es fácil tomar, despedir, suspender contratos, anticipar vacaciones. Pues se han tomado todas las medidas necesarias como empleadores responsables de un equipo significativo de colaboradores, porque nosotros la MIPIME representamos el mayor porcentaje de empleo nacional. Por otro lado, si miramos algunas cifras, vemos que el 42% de nuestros empresarios a corte de abril tiene una afectación mayor del 90% de sus ingresos. Eso les puede dar idea de lo difícil que es sobrellevar esta situación. Y manufactura, que es uno de los sectores que insistimos que comenzaran sus actividades nuevamente, tenemos que ya un 85% aproximadamente ha iniciado sus labores. Quizás no al 100% de la producción, pero ya es poco el porcentaje de empresas manufactureras que faltan por reactivarse. Algunas que todavía no lo han iniciado e incluso las que han iniciado también han manifestado que han tenido algunas dificultades en la adquisición de materia prima, por costos y por los tiempos de entrega. Pero en términos general, pues seguimos haciendo nuestro gran esfuerzo por mantener nuestras empresas, nuestros colaboradores y algo que es muy importante activar mercado. En la medida que comencemos a producir y no se active la demanda apropiadamente, pues eso para nosotros es bastante crítico porque de allí depende el consumo y como tal y los ingresos. Los instrumentos tenemos mucho en materia fiscal, laboral, agradecemos todas las decisiones tomadas y en materia de subsidio, pues contamos con un subsidio a la nómina que no se dio con las características que esperábamos, pero pues contamos con algo y de una u otra manera oxigena el sector empresarial. Seguiremos insistiendo que cubra a un mayor porcentaje de personas y ya incluso también pensar en los independientes que también necesitan apoyo. En Barranquilla se están tomando importantes medidas para reactivar los distintos sectores de la economía. La Alcaldía viene impulsando un programa para que 40.000 trabajadores informales regresen a sus actividades. La Alcaldía de Barranquilla anunció un programa de formación y acompañamiento con el que se busca a través de la unidad de apoyo al empresario beneficiar a trabajadores independientes para que retornen a sus actividades laborales de manera segura. Esta estrategia está encaminada a apoyar a quienes más lo necesitan en este momento de crisis. Muchos de nuestros trabajadores independientes, microempresarios e informales en este momento no tienen cómo generar ingresos. A medida que se van progresivamente abriendo los sectores que les permiten trabajar, tenemos que garantizar que tengan las herramientas, es decir, tanto los elementos de protección como la capacidad a través de asesorías, en protocolos, en modelo de negocio, en auditoría, etcétera, que les permita continuar y generar ingresos de manera digna. Para la realización de las asesorías, el proyecto estará enfocado en tres elementos indispensables, cuyo objetivo es que los trabajadores logren adaptarse a las nuevas condiciones que deben enfrentar. El primero es la construcción de protocolos de bioseguridad microsectoriales. Lo segundo es el acompañamiento y seguimiento en la implementación de estos protocolos a más de 40.000 trabajadores informales, microempresarios e independientes. Y el tercero es una plataforma de innovación abierta que permite convocar a todos los gremios, universidades y empresas y personas de la ciudadanía barranquillera que quieran aportar en cómo aprovechar esta crisis tan compleja para dar nuevas ideas y buscar alternativas diferentes para reenfocar y reconvertir laboralmente a aquellos que no pueden trabajar en lo que habían anteriormente y para que sigan trabajando de manera segura a aquellos que sí pueden. En esta iniciativa, la Alcaldía trabajará en alianza con la Universidad Simón Bolívar para garantizar la sostenibilidad de empleo en la ciudad aún en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Nos vamos a una pausa. Al regreso, un invitado muy especial, el empresario Cristian Daez y los retos en materia de responsabilidad social de la empresa Tecnoglas. Atreverse a fijar la mirada donde nadie lo había hecho, descubrir que la distancia no existe, entender que no hay obstáculos cuando la meta es clara, desafiar las circunstancias, pisar terreno desconocido, creer que los puntos se unirán, tener fe en que las cosas sucederán, transformar el miedo y el dolor en esperanza. Eso es construir futuro. EZELCA, energía que construye futuro. EZELCA, energía que construye futuro. EZELCA, energía que construye futuro. De verdad es un gusto, en mérito empresarial, tenerlo aquí, señor Cristian, ese trabajo que ha hecho usted. Pero es que cuando todo esto empezó, ¿desde qué empezó? Usted empezó a hacer una serie de anuncios. Primero, usted dijo, aquí a la gente se le va a pagar a la empresa más de 5.000 empleados. Y empezó a ver la necesidad de ayudar a mucha gente. ¿Dimensionaba usted, Cristian, todo lo que nos iba a pasar? Hombre, yo incluso llegué a pensar que iba a ser un poquito peor. Yo pienso que, a pesar de que mucha gente está descontenta con lo que está pasando, yo pienso que nos pasó por encima la pandemia. Y nos pasó por encima es, no que nos pisoteó, sino que nos pasó por muy alto. ¿Y por qué me refiero a esto? Si usted se fija, teníamos los mismos números de la Florida cuando empezó Colombia. Y la Florida tiene 40.000 y tiene 2.000 muertos, o 3.000, y nosotros tenemos 450. Entonces nos ha ido relativamente o mucho mejor que a ellos. Nos ha ido mejor que a Brasil, que a México, que a todos estos países donde no hubo medidas comparadas con Colombia. Ahora, a mí no me preocupa tanto lo de la pandemia porque llega el momento que esto se sobrepone uno a esto. A mí me preocupa la post-pandemia, lo que pueda pasar con la economía y lo que pueda pasar con la cantidad de trabajos que hay pendientes, que no va a ser fácil recuperar 3 o 4 millones de puestos de trabajo tan rápidamente como en países industrializados como Estados Unidos, Alemania o Francia. Sí. A propósito de este tema, ustedes han tomado una serie de decisiones en la empresa buscando operar. ¿Están trabajando desde qué fecha, señor Cristian? ¿Retomaron ustedes actividades? Tenemos un mes trabajando ya, desde el 12. Y tenemos dos personas enfermas. Una que se contagió, una prima que es enfermera y lo contagiaron al señor en la casa. Gracias a Dios, cualquier persona que se sienta mal, no lo estamos dejando entrar a trabajar. Entonces el señor llamó con dolor de garganta el 13 de abril, le dijimos no vengas. El 20 dijo ya me siento mejor, pero soy hipertenso, mejor quédate en tu casa. El señor se siguió sintiendo mal, se hizo un examen y salió positivo. Y tenemos otro muchacho que también salió positivo, pero ambos están en sus casas, sin hospitalización, sintiéndose bien. Los estamos consintiendo, mandándoles a los mercados, atendiéndolos. Los vecinos no se han portado muy bien con ellos, porque aquí la gente los quiere tratar como si tuvieran lepra. Y esto es una gripa que puede ser mortal, pero si la gente toma las precauciones, no se extiende y no se pega tan fácil como la gente piensa. Si usted se pone su máscara, si se lavan las manos frecuentemente, si el servicio público se utiliza correctamente, si vamos a recoger a todos los empleados en buses de la empresa, que no vienen con sobrecupo, sino con medio cupo, los pasamos por cabines de desinfección, es un ejemplo de que hay 5.600 personas trabajando y dos casos. Y ambos han sido contaminados por fuera de la empresa y le hemos hecho alrededor de esas personas las pruebas y todo el mundo ha salido negativo, lo cual es un buen síntoma de que sí se puede. Sí se puede, esa es una de sus frases de combate. Fíjese usted esa tarea que empezó, de hecho fue la primera empresa, el primer líder que dijo vamos a apoyar a la gente en medio de estas necesidades sociales, que cada vez son mayores, que cada vez son mayores. Ahora, ¿usted cree que este tema de la solidaridad sí estamos logrando, sí se está moviendo ese espíritu que todos debemos tener, que empresarios y que comunidades deben tener frente a esta emergencia? Mira, una de las cosas que yo he encontrado es, número uno, que mucha gente piensa que uno hace esto porque quiere buscar algo en contraprestación. Entonces la gente me escribe que si quiero ser alcalde, presidente, gobernador, yo no quiero ser absolutamente nada. No aspiro a cambiar de puesto de trabajo, si Dios me lo permite, en los próximos 40 años y como tantas veces he repetido, no aspiro a la política, quiero que me mantengan lejos de ella, no quiero estar cerca, no quiero tener ningún puesto, lo hago porque me nace. Y la otra pregunta que recibo mucho es, ¿por qué quiere vivir publicitando lo que vive regalando si Dios dijo que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda? Y yo te voy a explicar el por qué. Porque vivimos, nuestros ricos son muy tacaños. La gente rica en Colombia es muy tacaña. Y resulta que se contagian cuando ven que una persona está haciendo, les empieza a dar pena y vergüenza de saber que ellos no están haciendo nada. Y todo lo que estamos tratando de perseguir, anunciando todo lo que hacemos, es tratando de incentivar a los que no están haciendo nada a que hagan algo, que donen. Que esto no es de limosna, que esto no es con lo que te sobra. Esto es con lo que te hace falta, que ahí tienes que salir a tratar de ayudar a todo el mundo. Yo quiero decirle, Martín, que parte de lo que se donó, la mitad de los alimentos que se donaron no los donó la fábrica, no los donó Tecnolazo. Los doné yo. Yo cogí mi sueldo y lo doné para hacer las compras de yuca, de ñame, de patillas, etc. ¿Pero por qué? Porque yo quiero contagiar a los demás de que sí se puede. Cristian Daez, de esta salimos juntos. Esa frase es poderosa. Y esa frase, además, don Cristian, se ha metido en la gente. Entonces, la gente, usted le ha dado un mensaje de esperanza. Y usted decía ahorita, no hablar tanto del COVID, de las cosas, no, de la esperanza, que creo que es el valor más importante en este momento. En ese valor de esperanza, ¿hoy qué le dice usted a la gente que de pronto siente que no tiene empleo, que tiene las dificultades, que tiene la incertidumbre? ¿Qué mensaje le da a usted? Bueno, Martín, es un poco difícil porque uno no puede responder por lo que los demás vayan a hacer. Porque yo quisiera tener la varita mágica para poder ayudarlos a todos. Pero sí sé que tenemos un presidente, el tipo vive pensando en la gente, vive pensando en cómo solucionar los problemas. Tenemos una coyuntura que es bastante difícil, el petróleo bajito, el desempleo altísimo, la devaluación disparada. Tenemos algo muy complejo que está pasando, porque lo peor que tenemos es que no nos está pasando a Colombia nada más, sino a todo el mundo. Entonces, cuando el problema es general, es muy difícil que a los países, cuando un país tiene un terremoto, pues todos los países mandan ayudas. Pero cuando todo el mundo tiene el terremoto, es difícil que las ayudas fluyan. Pero esténse tranquilos, que Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos tirados en la mitad. Esténse tranquilos, que Él va a encontrar la manera de sacarnos a todos juntos de esto. Y que sí tenemos futuro, que estemos confiados, que pensemos bien, que echemos para adelante, que de esta vamos a salir todos juntos. Estoy seguro de eso. Tenemos un muy buen alcalde, tenemos una excelente gobernadora, tenemos excelentes dirigentes, gente que quiere cambiar el chip, la historia, y que quieren echar para adelante. Y yo creo que este fue un campanazo de alerta bastante grande, que les va a enseñar muchas cosas. Sobre todo, cómo ser mejores personas. Para estos pequeños empresarios, para estos microempresarios, para la gente que está abriéndose camino, y que escucha usted esa frase, que estaba en un momento sin nada, y salieron adelante, ¿usted qué les dice hoy a esas personas? Que yo nunca, nunca me ha ido tan bien como cada vez que tengo una crisis. Cada vez que tengo una crisis salgo fortalecido de ella, salgo diez veces mejor de cómo estaba antes. Que las crisis sirven para reinventarse. Que las crisis sirven para que los que somos fuertes de mente, fuertes de corazón, y fuertes de espíritu, seamos mejores personas. Y que tengan plena fe de que vamos a salir adelante y de que esas crisis son las que te hacen mejor empresa. Y yo te puedo nombrar la crisis del 98, la crisis del 96, la crisis del 2008. De hecho, en todas, Teimoglá salió fortalecida. En absolutamente todas. ¿Por qué? Porque le ponemos buenas energías, nos aferramos a Dios, nos entregamos a Dios, seguimos mirando para adelante. Yo cuando llego al Sagrado, el Padre Nuestro tiene siete peticiones. Y hay una de ellas que dice, dame el pan, danos el pan de cada día. El Padre Nuestro no dice, dame el pan del mes, ni el pan de la semana, ni el pan del año. Dice, dame el pan de cada día, danos el pan de cada día. Nosotros nos acostumbramos a pedir a veces cosas que no necesitamos. Yo cuando llego a la fábrica, yo no le pido, al Sagrado Corazón y a la Virgen no le pido, sino que me dejen terminar el día de trabajo. Que me dejen la fortaleza para poder terminar el día y terminarlo bien. Y eso nos ha ido llevando todos los días más adelante y más adelante. Esa es la fortaleza nuestra. Es de que pedimos para todos los días, ese día. Como si estuviéramos en Alcohólico Anónimo. Uno nunca deja de tomar para diez años. Uno deja de tomar hoy. Don Cristian Daez, ¿hoy por quién rezó? ¿Hoy por quién pidió? Si te contara que yo pido por todos los pollitos. Porque para mí la felicidad nunca es completa cuando hay alguien bajo mi sombra que está sufriendo. Nosotros tenemos un muchacho que le dio el coronavirus y los vecinos le partieron las ventanas. No los dejaban salir, los tenían amenazados. A nosotros nos tocó darle el frente. Fuimos hasta allá, le cambiamos las ventanas por unos vidrios laminados. Le llevamos el mercado, le llevamos las medicinas. Y hablamos con la gente alrededor. Porque si hay una persona de la familia, y la familia es cualquiera que trabaje conmigo, que se siente mal, yo no me siento bien. Y yo cuando pido, yo no pido nada más por mis hijos y por mi esposa y por mi hermano y por mi mamá o mi papá. Yo pido por todos los que hacemos parte de la familia. Y la familia somos todos juntos, incluidos mis amigos y usted. Gracias, don Cristian Dades. Un honor poder conversar siempre con usted. Mi Dios me lo guarde. Que siga siendo esa persona como siempre, solidaria. Ese ejemplo y esa motivación para mucha gente que quiere seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es siempre un placer, don Martín, estar aquí con usted. Siempre lo disfruto mucho. Bueno, don Cristian Dades, nuestro invitado, gracias a toda la gente que se conectó. Y que diga él la última frase, su frase de combate. Y con eso cerramos este en vivo. El hombre no se conoce por lo que tiene, sino por lo que da. Como dice mi compadre Peter Manjarrés, vives en mi corazón y no pagas arriendo. Que tengan feliz noche. Que Dios los bendiga siempre. Feliz noche. Cristian Dades, aquí en Mérito Empresarial. Qué buen mensaje el que nos deja el empresario Cristian Dades. Nos vamos a una pausa, pero antes, nuestros recomendados en redes sociales. Desde Mérito Empresarial, le recomendamos seguir en redes sociales al Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar, donde cada semana realizan actividades digitales enfocadas a la orientación para su crecimiento profesional. También pueden seguir la cuenta de Lunes Naranja. Allí encontrará consejos sobre emprendimiento, desarrollo personal y manejo de negocios. Sígalos y aproveche todo su contenido. Y nuestra última recomendada, la cuenta del Dr. Freddy Sánchez, director del programa de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar, quien cada semana ofrece sesiones para el manejo de temas como estrés y ansiedad, los cuales son muy útiles para una buena salud mental. Recuerda que si desea que su cuenta sea recomendada en nuestro programa, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto estaremos compartiendo sus iniciativas aquí en Mérito Empresarial. Atreverse a fijar la mirada donde nadie lo había hecho. Descubrir que la distancia no existe. Entender que no hay obstáculos cuando la meta es clara. Desafiar las circunstancias. Pisar terreno desconocido. Creer que los puntos se unirán. Tener fe en que las cosas sucederán. Transformar el miedo y el dolor en esperanza. Eso es construir futuro. Eselca. Energía que construye futuro. Cada semana estaremos destacando a empresarios que están innovando en medio de la emergencia, como estos consultores ambientales que tienen una línea productiva que lucha para contrarrestar todo el efecto del COVID-19. El COVID-19 indudablemente ha sido un golpe muy fuerte al sector empresarial y a la PyME especialmente, ya que paró abruptamente todo el motor de la economía, obligándonos a ser resilientes y muy creativos frente al estado en que en este momento nos encontramos. Desde Beck asumimos una postura no solamente de sobrevivir y de buscar las formas de cómo mantenernos a flote y poder mantener a un equipo de colaboradores y a la empresa misma, sino que lo vimos como una oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento a nuestra base empresarial, permitiéndonos abrir una nueva línea de bioseguridad, donde no solamente ofrecemos los diferentes productos y accesorios de protección y de desinfección, sino también nos atrevimos a ser fabricantes de nuestros propios productos, como son lavamanos portátiles, cabinas de desinfección y sanitización, tapetes de desinfección, tapabocas, además de todos los productos asociados a esta situación. Hacerlo no es fácil, ya que estamos aprendiendo de la marcha. Pasamos de la prestación de unos servicios a la venta de unos productos, por lo cual es indispensable el trabajo colaborativo que hemos tenido con algunos de nuestros clientes, con muchos proveedores. Definitivamente todos aquellos productos y servicios asociados a la bioseguridad tendrán una relevancia muy importante en todo lo que resta del año 2020 e inclusive los años venideros. Es importante tener claro de que nuestra vida empresarial normal no va a retornar, sino hasta un poco más de tiempo. Y es por eso que las pymes tenemos que empezar a innovar, crear y ser propositivos frente al nuevo mercado y a la nueva demanda que se están presentando. El proceso de innovación es fundamental para cada uno de nosotros, ya que solamente a través de esa herramienta, a través de la creatividad, a través de arriesgarnos, a través de la interpretación de lo que el mercado me está diciendo, tendremos una oportunidad para poder mantenernos a flote, poder mantener un equipo de trabajo y un equipo de colaboradores con nosotros. Y es la única manera en que no nos quedamos en el pasado, sino que vamos siempre mirando hacia el futuro. Recuerden, seguimos conectados en redes sociales. La invitación este lunes para que sigan en vivo nuestra cuenta de Instagram y la cita aquí cada semana en Mérito Empresarial. ¡Gracias!